¿Lo ves? Sí Atrás, atrás, yo no meto Bueno Bueno Ahí la vamos a ayudar un poquito Sí, por la duda que se está cortando y se está acá de nuevo Ahí la vamos Ahí la vamos Ahí la vamos Otra sobra no hay De a uno levanten Una B por B Levantá la parte de atrás y cae Ahí está Ahora vamos a dar la documentación Una llamada ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.